Música Hola, hoy un guacamole botanero para la hora de ver la peli o la serie En la cocina con Ernesto vamos a aprender a hacer un sencillo guacamole botanero para disfrutarlo con tu familia Vamos Música Y así es, y estos son los ingredientes que estaríamos ocupando y son 3 aguacates en su punto no muy maduros procurando pues que no estén oscuros por dentro y son alrededor de 2 cucharadas de cilantro bien picado un tomate, un jitomate como le dicen en otras partes rojo, de lo más rojo que puedas conseguir que tengas ahí en el refrigerador media cebolla, el aproximado que son como 2 cucharadas las que estaríamos ocupando y aquí tengo el ajo en polvo que sería media cucharada de ajo en polvo garlic powder y sal también y aquí tengo lo que viene siendo el aceite de oliva que es para darle brillo y que no se oxide tan rápido el guacamole y una cucharada de sal y media lima o medio limón verde que es lo que estaríamos ocupando para hacer y vamos a comenzar por picar lo que viene siendo el tomate lo vamos a picar como si estuviéramos haciendo o preparándonos un pico de gallo y aquí estamos en la cocina con Ernesto preparándonos un rico guacamole botanero y no se te olvide suscribirte a mi página accionar la campanita para los futuros videos que vienen en camino y así lo picaríamos muy menudito a lo igual como también con la cebolla que son alrededor de 2 cucharadas de cebolla muy finamente picadas lo más que puedas para que no se vea quiero decir a la hora de comerlo y así es muy finamente lo picamos y lo mismo vamos a hacer también con el cilantro de la misma manera también lo vamos a picar muy finamente si tú quisieras añadirle lo que viene siendo un jalapeño o un chile serrano de estos que pican o habanero dependiendo de donde vivas el área donde vivas pues ya sería tu criterio y tu gusto pero en esta ocasión no le estoy poniendo picor y a la misma vez también le puedes poner pimienta que no lleva a esta receta pero es opcional por la cuestión de estética de los puntos negros y aquí los 3 aguacates que tengo que están en su punto que se sienten entre blandito y duro lo cortamos de la cabeza hacia abajo y le damos vuelta y sale fácil y rápido no tiene nada de complicado esta receta muy buena que le va a encantar a la familia a la hora de estar disfrutando alguna película o alguna serie y así mismo aquí en este contiene te vas a ayudar de cual para poner el tomate, la cebolla y el cilantro y a los aguacates les hice una inserción de vertical horizontal en cuadros y con una cuchara más grande o de la misma vas a ir sacándole la pulpa a cada uno de ellos así como ves sin dañarla mucho horizontal y vertical con un cuchillo te vas a ayudar ten cuidado de no cortarte con la punta del cuchillo y así vas a ir sacando la pulpa de los aguacates como ves en el video y como te digo puedes ponerle jalapeño pimienta y comino que son otros ingredientes extras que resaltan el sabor pero en esta ocasión es un simple aguacate y así de ida y vuelta y así vino quedando y ahora le vamos a poner lo que viene siendo el jugo de limón la mitad de un limón todito todo solamente eso para estarle añadiendo los demás ingredientes que aquí viene siendo el garlic powder que es el ajo en polvo que es como media cucharada ya sería tu criterio de la familia si pondrías más el gusto de cada quien la sal la sal que es una cucharada entera de sal estoy utilizando una cucharada una cuchara perdón de las regulares con el de la iced tea y aquí tengo lo que es el aceite de oliva que este nos ayuda a que tenga brillo y que no se oxide tan pronto o sea que no se haga oscuro nuestro guacamole y así pues perdure más tiempo con su brillo y con su color original y vamos a estar revolviendo de adentro hacia afuera sin mucha fuerza porque no queremos dañar mucho que se vean los ingredientes en lo más posible de adentro hacia afuera y es todo rápido rápido y sencillo y aquí estamos en la cocina con Ernesto y suscríbete y acciona la campanita para ver los videos que vienen en el futuro y ahí quedó fue todo no fue mucho ahora tan sencillo yo lo hago de esta manera lo pongo en un pequeño plato medio hondo y le pongo lechuga romana y lo coloco así de esta manera en el centro de las lechugas romanas y ahí lo pongo en el centro de la mesa para que cada quien coma a la manera como les gusta muy rico muy delicioso y con grandes satisfacciones y pues más que nada espero que te guste y regálame tu like que es gratis y mira que ricura que belleza y lo decoramos con chips o tortillas fritas o totopos como le llaman en otros lugares y así tan sencillo pero muy rico y delicioso igualmente lo puedes acompañar para las carnes asadas para todo lo que pueda ser un acompañamiento de comida muy delicioso y pues espero que te haya gustado este video aquí en la cocina con Ernesto un guacamole botanero para disfrutar con la familia y esta es la receta sencilla y este soy yo aquí armando el circo teatro y maroma para hacer estos deliciosos videos de cocina y espero que te gusten y un saludo a todos mis nuevos suscriptores de argentina bolivia ecuador perú chile venezuela colombia y pues muchos más que me faltan y muchas gracias por tus likes y por tus vistas que me das y pues no se te olvide si eres nuevo en este canal suscribirte a la cocina con Ernesto y pues lo veremos en una siguiente y este soy yo disfrutando siempre lo que preparo aquí en la cocina con Ernesto nos vemos y un saludo de aquí desde Houston Texas para el mundo adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.